55 de la noche, yo, María Natalia Méstica, cédula 14-430-974, de origen chileno, ratifico lo grabado el día 19 de diciembre hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Molla y Tayron González la noche del 19 de enero del 2015 en la ciudad de Maracay, en residencias Camino Real dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blisters de 0.5 Dalpran para que tomaran al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Molla, mi pareja, para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo cuando salgo de ahí, me consigo con Tayron, quien estaba ya dormido por efecto de las pasquillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado en ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara en ese momento saber qué hacer porque no sabía qué hacer que era arreglar los hechos sucedidos a las 11 de la noche llega mi hermano acompañado de tres personas quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tayron el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana en ese momento mi hermano se retira yo me baño y busco ayuda con los vecinos mi nombre es Guillermo Méstica de origen chileno célula 81-426-668 hoy domingo 25 de diciembre 9 y 50 o 55 de la noche estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana al tritante de lo que sucedió el 19 de enero del 2015 en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia me cuenta yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornar y tal y no sale yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo tenemos que trabajar el cuerpo para poder terminar de producir un efecto que se vea tipo homicidio suicidio y me explican lo que hay que hacer ellos de otra forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de Taylon González a una hora específica para que para que pueda verse que el cuerpo cae en un momento específico y yo pueda irme y le da tiempo de que yo no esté una vez que esto ocurre yo me voy a ir para mi casa y hago lo que tengo que hacer llevar a mi hijo al colegio y todo ese tipo de cosas mi hermana me está en mi llama y yo ando al sono y bueno los hechos que ya vienen después ya se salen en la mañana al llegar mi hermano con los funcionarios del 6CPC a donde yo me encontraba en casa de los vecinos me piden que me vayan que me dirija al apartamento para que con pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana luego de ahí me llevaron a tomar mis declaraciones en la oficina principal del 6CPC en Cañazuca lo cual hice para horas de el mediodía después de la tarde después del mediodía me lo que hice me la me la me la me la